Queremos que seas parte del desarrollo del país y de nuestra región. Queremos que tus docentes no solo te enseñen teoría, también cómo es el mundo laboral. Creemos que con docentes con una estrecha vinculación con el mundo laboral, lo hacemos posible. INACAP Concepción Talcahuano está conformado por 300 docentes con amplia experiencia académica y vinculados a empresas de la región. INACAP